El tema de Guillermo Almada que parece ser que hubo broncas en el vestuario del Pachuca Se dice y se comienza a mencionar que los rumores, bueno, los rumores han estado creciendo con el tema de Guillermo Almada, director técnico del Pachuca Donde dicen que incluso los jugadores están hartos, fastidiados del entrenador uruguayo Que están fastidiados del entrenador, tanto así que hoy se la están pensando para el próximo semestre Déjenme decirles que no es la primera vez que se escucha De hecho, si ustedes se dan cuenta, desde el torneo anterior las cosas venían muy pero muy mal Y por ahí se había mencionado que incluso pudo haber existido agresiones físicas Pero pues no se llegó a tanto Lo cierto es que están analizando muy bien Qué es lo que va a pasar con el equipo del Pachuca Y con respecto a la nueva dirección técnica O si va a venir alguien O si van a seguir con lo mismo Algo van a hacer Algo va a suceder Porque esto no se puede quedar de esta manera Los malos resultados Es que miren, cuando hay un vestidor roto Así hayas logrado el campeonato Porque se dice que desde el torneo anterior donde ganaron el campeonato Las cosas venían de esta manera Venían precisamente así Dadas las situaciones, pues dijeron Bueno, pues vamos a darle vuelta a la página Vamos a pensarle muy bien Vamos a tratar de que las cosas se mantengan mejor Sin embargo, la calentura que han tenido precisamente los jugadores Es por la venta de Víctor Guzmán Uno de los mejores jugadores del equipo del Pachuca en ese momento Entonces vino precisamente la calentura El enojo Y dijeron, pues no O sea, cómo puede ser Cómo es posible Que, este Pues haya quedado fuera Víctor Guzmán del Pachuca Y que el Pachuca Sin deberla ni temerla O sea, sin Sin pensarla muy bien Que digamos Venden precisamente a Víctor Guzmán A las chivas rayadas del Guadalajara Recordemos que unos meses antes El equipo de las chivas Andaba preguntando Por Víctor Guzmán Querían a Víctor Guzmán Como Como Jugador Pero Acuérdense que Chucho Martínez Jesús Martínez había dicho Que no, brothers Que no Chucho Martínez había dicho No, en el pastel No tienen dinero para pagarme No hay lana para poder pagarme Entonces Olvídense No va a haber pagos Ni nada por el estilo Y bueno Ya comenzó la situación así, ¿no? Este Triste fue el caso Pero pues Así ni modo O sea, ni modo Ni modo Lo sentimos mucho Pero así fue Hoy resulta Que Le tienen la cama Precisamente A este Pues a Guillermo Almada Y pues están haciendo Unas investigaciones Pertinentes Para poder Tomar decisiones Correspondientes Porque Dicen que el vestidor Está prácticamente roto Y eso Ha causado un poquito De molestia A los aficionados Ni modo Vamos a ver Como termina Les digo Vamos a ver Como termina esta novela Porque esto Esto todavía va a dar Mucho de que hablar Va a dar mucho De que hablar En todas las situaciones En todo lo que se esté Moviendo hoy en día Pero bueno Dentro de lo que cabe Dejaron al director técnico Van a analizar muy bien Las propuestas que hay Sobre la mesa Y una vez analizando Muy bien Van a chequear muy bien Que es lo que va a suceder Porque si Tienen así como que Un poquito La situación ¿No? Van a ver Que es lo que le conviene Al equipo del Pachuca Van a ver Pero bueno Por lo pronto Así está la situación Dentro de lo otro Con respecto al conjunto Del Cruz Azul Rodrigo Huescas Se menciona que En la directiva Del conjunto De las chivas Del conjunto Del Cruz Azul Ha llegado A un acuerdo Con el PSB Con el PSB Para la venta Del futbolista Mexicano Miren La va a reventar Bien y bonito El conjunto Del Cruz Azul Fácil y sin ningún problema La va a reventar Bien y bonito ¿Por qué lo mencionamos? Bueno Porque en primer lugar Sabemos muy bien Que el conjunto Del Cruz Azul Ya le encontró Precisamente El sabor A este tipo De A este tipo De ventas A este tipo De situaciones ¿No? Ya le encontró Ahora si el saborcito ¿Por qué? Porque ya empezó Con el tema De Santiago Jiménez Donde se van a meter Buenos millones de dólares Y ahora pues viene El tema de Rodrigo Huescas Habíamos mencionado Algo muy importante Tenían que analizar Muy bien Lo que iba a pasar Con Rodrigo Huescas Porque dicen Y aseguran Que el futbolista Pues si tiene El nivel Para poder estar En un equipo Como el PSB Y el PSB Pues lo quiere Y de ahí Comenzaron a A mencionar Sobre el tema Precisamente De De este De la situación Que se está viviendo Hoy en día Aquí lo mencionamos Bueno Este El tema va Que el conjunto Del PSB Quiere al futbolista Todo 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 completito Todo completito Es lo que quiere Precisamente el PSB ¿Qué es lo que ha mencionado Desde acá? Dicen No A ver Nel Pastel Te estás pasando De listo Carnal Te estás pasando De listo No Te vamos a vender Un porcentaje Y el conjunto Del Cruz Azul Quiere Este Quedarse Este Con un porcentaje De la carta Si Para Para poder cumplir Precisamente Con 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 el trabajo Más adelante De una posible De una posible Venta Y ellos quedarse Con Con una Con una muy buena Cantidad Con una muy buena Pues si Con una cantidad Que sea De Que sea importante Para la institución O sea Que sea importante Para el equipo Y eso Pues es bueno O sea Sabemos muy bien Que son Son este Son las mejores Intenciones Que tiene el conjunto Del Cruz Azul El día de mañana Que lo vendan Pues podría meterse Buenos millones Y así como va creciendo El jugador Futbolísticamente hablando Pues sería una gran ventaja Sería una grandísima Ventaja ¿Por qué? Porque estamos hablando De un Jugador Con amplio conocimiento Y con buen Proyecto Hacia futuro Y no tiene nada De malo Que el conjunto Del Cruz Azul Pues se quiera quedar Con un porcentaje De la carta De este jugador No tiene nada De malo Sino todo lo contrario Creo que es una Apuesta muy buena Y sin lugar a dudas Son buenas opciones Así que Dentro de lo que cabe La situación Está pintando De la mejor manera Con el equipo Del conjunto Del Cruz Azul Con respecto De las ventas Ojalá Ojalá y las cosas Vayan dando Pues ahora si Un cambio Totalmente Diferente En favor del conjunto Del Cruz Azul Estas lanas Entra Esta lana Es buena Es buena Porque Porque Este Van a entrar Buenos ingresos Al conjunto De la máquina Van a entrar Muy buena lana Y obviamente Que todo el mundo Está esperando Que el equipo Del Cruz Azul Invierta En jugadores Invierta En futbolistas Invierta En los refuerzos Que supuestamente Van a planear Y bueno Ya sabe Como es el conjunto Del Cruz Azul En estos Precisos momentos Bueno Tratando de Buscar Lo mejor Que se pueda Lo más Que se pueda Con respecto A las negociaciones Y todo esto Bueno Eso es lo que Pretende Precisamente El conjunto Del Cruz Azul Este Tener Una Amplia jerarquía En cuestión De Pues ahora si Ventas Y todo esto Ojalá Y las cosas Marchen De lo mejor Para poder cumplir Precisamente Con el trabajo Que pretende El equipo De Pues ahora si El equipo De El Cruz Azul A mi me llama Mucho la atención Pero Sin lugar a dudas Son buenas apuestas Y esperemos Que esto sea De 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 gran fortuna Para el Para el futbolista Para Rodrigo Huescas Que es una experiencia Que muchos jóvenes Quisieran tener Ahora va a depender Mucho de él Ya Santiago Jiménez Hizo lo suyo Ya Santiago Jiménez Está abriendo las puertas Más grandes Para que se fijen En los jugadores mexicanos Y esperemos Que Los equipos Pues quieran apostar Y que los jugadores La puedan reventar Porque eso es lo más importante Que los jugadores Quieran jugar Y aparte que la quieran reventar Porque de repente Se enojan Porque no Porque piden un proceso De adaptación muy rápido Y pues no es la onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!